Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal Hoy... ¿Por qué dices eso en la YouTube? Estoy aquí con Sou, con Shoki, con Javi, con Luiso Muy buenas, hola, hola Lo primero, espero que los controles de audio estén bien Que los oigáis bien, etc, etc Y vamos a jugar Overpass Este segundo diario, hoy un mapa Que se me da, meh Pero hay que subir todos los mapas, chicos, así que vamos a salir ¿Así? Yo comen los juegos, eh ¡Vamos, chicos! Al de baño, al de baño Cómetelo, cómetelo Ahí no es larga, creo que me ha tocado Una mala demostración Uy, me mete Buena Muerto, nada Detrás Detrás mío, detrás mío Tres para dos Punto de A1 Hay dos, hay dos Vete, 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 vete Vete, 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 vete Tres para uno Tres para uno ¿Panko? No Sí, sí, sí Sí, sí, claro, que sí Voy a hacer Kakuli, Kakuli Kakuli no, que me das a mí ¡Panko! Mal, mal Pero si la he quitado Qué cagada Madre mía, qué cagada Ay, es que puta manía, tío Es que qué manía de fragear Yo lo he ido cuando estábamos tres vivos Pero porque pensé que había dado bastante Es que Javi, como ha ido Javi voy yo Ah, muy bien y ya, a ver, esperemos la ronda ¿Quiénes más todos los tontos? Bueno, hemos quedado una Aiko más y vamos para adelante, va Venga, ahí viene Y aparte, los FPS me están bajando No sé si es por el mapa Escuchar, escuchar Rotar muy rápido Pásame la bomba, Black Y vamos a hacer un fake Sí, sí Fackea tú, Show Vale Vete, vete por larga Quédate ahí en el parque y ya está Me voy con él y yo roto rápido por Nexo Yo me quedo ahí para que me vean No vayamos todos en línea No, no, yo voy Ya voy yo con él Y... Te tengo que entrar por aquí, eh ¿O dónde? Nos ven aquí a nosotros y luego vamos por Nexo ¿No? ¿Pero qué hacéis, tío? Vale, vale, vale Nos han visto, nos han visto ya Vámonos Muerto, ala Ya ha fackeado Pero porque has venido para aquí No, 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 no Lo sé Reventadísimo, reventadísimo No muere, tío Ahí dos, ahí dos Yo no avanzaba A 36 por conector Pero vamos a ver, se hemos dicho que íbamos dos a... Yo he entendido tres Yo he dicho, vamos todos para B, que vamos para B Claro, he dicho que voy en plan de... 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 de Koi Y luego me voy rápido por... por Nexo, pero... Bueno, va, compramos Ah, está bien, está bien Este mapa se sube Este mapa se sube Yo diría de allá Yo diría de allá ¿Medio los rushean? La fuente la rushean Así vale Uno, sí Uno rusheo ya antes ¿Placeo? Como veas Plaseo, mira En el baño no va nadie Hay uno... en ojos súper tocados, vale? Tiene uno en el humo Buena Vale Estaba chocando con él ¡Hostias, tú, baños! Ya, 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 ya... Ya vio nadie, ya, 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 ya... Ya vio nadie, ya, 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 ya dije Yo les estoy aquí... tocando los huevos Y a izquierdas, Javi, saltando Uno en... en Leras Muerto Van para, van para, eh, van para Compensibles Espérate para baños, espérate para baños Vale Ok Leras uno, Leras uno Venga, tío, está bajo ahora también otro Eh, le he quitado 81, está a 19, va por banco Ahí no por Leras también Pongo aquí ¿Quién me viene mirando yo banco? El banco da 19 de vida, eh Vale, es el último no Último a 19, no le vayas Está buenísimo Un M4 por aquí, para mí Vale, P90, sin mierdas de estas No Esta ronda no está tan mal Hay un cargador de AK Me vale, me vale Me vale, me vale Jejeje Toma, son Un bar for you que necesitas puntos Paso, una pasada Gracias Vamos 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 ¿Qué hacemos? O sea, tienen armas buenas Van a rushear seguramente Antes ya los tenían Tenemos fanático, los boost Vale, todo abajo Lo que pasa en ese partido fue un canteo Con la escalera Están pulsando a ojos Uno en ojos, eh ¿Ojos? Sí, abajo en B Túne En B, en la piscina Mira Dime que sí Venga Venga, ahí el paso Venga, ahí el paso ¿Dónde estás? Cuidado con la de la espalda, eh Cuidado con la de la espalda Yo estoy pulsando... Ah, vale Cuidado con la de la espalda Bueno Vale, me queda el de ojos Oh tío, había uno en el camion Plaseo, plaseo de nuevo Hay unos sacos, unos sacos de arriba Los cabezas Me ha dejado 8, está en rampa Vamos a, vamos a Estaba en el camion Javi, estaba en el camion Pusea, pusea Me escuchan desde abajo He hecho un humo para engañar A tu derecha ahora Planto para baños Yo me he parado ¿Hancos? ¿Hancos? ¿Hace? Ha sido a gusto Un poco campero, pero hace ¿Eso qué hace? Hay gente que sí A ver, yo estaba esperando porque Luis ha dicho uno por la espalda y me he quedado ahí entre que estaba uno al lado mío y el otro que estaba en la espalda, digo pues vamos a esperar La bomba es para mí, ¿no? Yo voy a mirar larga o como se llame eso Pues o fuerza no hacen eco Hombre, alguno iba con fama Cuidado el rush, eh Mientras me cubráis el medio Esto es en medio ¿Está en medio? Sí, está reventadísimo Sí, está reventadísimo Aquí hay nadie Aquí hay nadie Vamos para abajo Rápido, rápido, chavales El humo Puedo meterse uno por conector ahora O sea que vigilarlo Por favor, como no le he dado ¡Como no le he dado! Me meto en la puerta, eh La aquí del... Hombre, que me lo mismo, soy de gilipollas Ah, planta Uno tiene AWP, eh Jeje Oh, uno en escalera Vale, no miréis, no miréis en la parte de abajo de heaven Que la estoy mirando yo O sea, o sea ¿Ha abierto puerta? No ¿Vamos haciendo el explantado? Hacia corta He smokeado arriba, pero no está del todo smokeado Eh, abajo, abajo, no, ojos Ojos Es spray Lo heaven No, dos, heaven Corta uno Iván de eco, eh Sí Ha pillado a AWP Eh, AWP, AWP Muerto el AWP No, no vas a morir No, no pillamos, no pillamos Creo que no me mate Uy Vale, vale Tenía 100 de vida, así que Fua Easy, easy No, está a puntito Toma, Black Te doy el kit completo Ahí estás Toma, una USP y la Dragon Lore Vale Ya ves Va cagado Yo no entiendo que falla el tiro, tío Madre mía La Dragon Lore me está quitando ahí Sí Te distrae Hay que venderla Vale, pues sin problemas, eh A mí me gusta más la medusa, eh Creo que rusea en medio Mira, tío Rusea en medio Me he cargado uno Cuarto Cuarto ¿Hay alguien en el conector? En el nexo Que a la vista no Ha tirado una flash Ah vale, ya está ahí, siento No tiro nada Soy yo el de Nexo, eh A ver si me voy a disparar Ah, coño Pues te dan un homo He hecho eso yo Me he cargado uno que me lo tuve bien Vale, entramos Qué buena Está ría limpio Está ría limpio En función larga, por si acaso A ver, Black Va a dar por culo Sí, sí, a mí Hostia, está bastante larga, lo siento Tanto para baños de nuevo, eh Dale, dale Uy Ah, eh, detrás el humo Sí, detrás el humo No, no puse a, eh Está ahí Le he dado una Dos a Shea y muere Buenísima Seguramente va bien Sí, sí, sí Ay, mía Parece que somos aquí pros de overpass Faltan los boosts, luego defendiendo hacemos A mí overpass me gusta, tío Pero no lo quede jugar nunca Pero porque es un mapa que a mí se me hace muy largo O sea, aparte de que es grande, se me hace larga la ronda Por lo menos a mí me parece movidito O sea, como es grande, pues puedes hacer varias cosas Tienes muchas opciones Tienes muchas opciones Lo que pasa es que el tiempo de larga no lo tengo muy timeado Y no sé si se asoma el antes o tú ¿Has desplazado a vosotros? Sí, pero muy poco Uh, han desmokeo aquí Vale, aquí ya Aquí es en... Aquí en... Corta Vino un balcón ¿En baños estáis? En la rampa Entro yo ahora Han visto la bomba así que me voy Voy a... Aguanta, aguanta, aguanta Tiene un nexo No tío, no tío, no Pero rápido cabrón Que no llegaba Que si no se me gira a mí No te detengas, no me expliques Estoy en nexo, estoy en nexo Aguantos no le voy a picar si me sale él Para ir a ver Uff Te revienta Bení, vení, vení Yo faqueaba eh Oh mierda Estoy contigo en A, estoy contigo en A Planto, no? Abajo Si te ves fuerte, sí No hace falta, Rainbow resuelve ¿Esto dónde está? ¿Dónde ha quedado los smoke aquí? Está levitándolo 300 puntitos Black quiere comprar Yo os puedo dar algo porque estoy petado de pasta Ahorra para después Es que me voy a quedar sin... Llego al límite, ¿sabes? Compra defuser x0 Don't be a loser Plantas y defusas, el doble de puntos Javi, que voy a hacer el cuchillo ¿Otra vez? Creo que no sea en medio, eh Reventadísimo, me ha fumado un montón Hay dos, hay dos, ha avanzado otro Hay dos que están a 40 Contigo en exo Vamos a estar Te he quitado un montón, ¿no? Joder, espera, espera Plaseo, plaseo Me la pega a mí Joder Me voy para B Vale, voy contigo Puede que haya uno en B Pero habrá rotado No, pero si estaba ese, ¿no? El de larga No, se lo ha cargado Y puede que haya uno en A Y que haya rotado... No, espera, da igual Dejadlo, venga Relate Joder Conmigo Pilla Dragon Lore Y... Será... Será Heven Yo creo que guarda No, arriba no está Y bien, ¿no? Larga, baño... Terror... Estarán en algún sitio Supongo que está... Yo diría bancos, eh Flashbang No, se habrá metido en larga, yo creo Por creer, yo digo terror En plan que ha dado toda la vuelta ya, ¿sabes? Mira, a la izquierda Donde por aquí o en baños o... ¿Vale? Es fallado Tomar, alguien, ¿que quiere? Algo Tome, acá Tengo que acostumbrarme... Eh, eso que pasa en el WP Tengo que acostumbrarme a... Si vamos todos a un lado voy yo ¡Ay! Hombre, tú te puedes quedar a rascarabajas Pero date cuenta que si te rusean Está muy probable Esta va escondido con la cc Y lo que me está preocupando son los bajones de FPS en este mapa, a ver que se me pone amarillo desde arriba. Están aguantando, tienen armas eh. Guau tío, cuando le metes 52 en Nexo, lo podéis matar perfectamente. Vamos a ver. Sale a piscina, sale a piscina, sale a piscina. ¿En baños habéis mirado? Baños, 30 de vida. He subido al de Nexo posiblemente, Javi. Ahí uno es larga eh. No está en el punto. ¿Sabes? Te pegas a la parte de la izquierda y miras a Nexo, igual le matas al de Nexo, está tocado. No, no tengo ángulo y paso de entrar ahí. No tengo forma segura. El de la WP no te va a asomar. Guau que galleta me ha dado. Hay uno de nada eh. Es muy bueno, supuestamente. No, se ha quedado en pelo afro. Ah, no, no. Se puede entrar, se puede entrar. Black, pilla la bomba tú. Que esto voy a decir es de vida. Hago un poco de deco. Eh, ¿te ha ido flash o no? Qué susto me ha dado. Hostia, ¿se ha comido la bala o te ha movido? Se ha medido, se ha medido un poco estas dos átomos por culo. Qué susto me ha dado el pavo. Yo ese humo... Va, te compro acá. No, no, no. Una ronda que no te digo que me es izquierda y está a la izquierda. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Digo, yo que tendría que haber asomado ya por cojones. Pero bueno. Nada, la gente aguanta mucho en esa posición eh. Si quieren jugar al tryhard. Coger la bomba, coger la bomba. No, la coño, la coño. En rampa debe siempre hay un tío. ¿En ojos se suele poner un AWP? No, 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 no. Hay uno en plan, en la rampa. Creo Kevin, AWP. Pasado. Quiero un flash, eh. Quiero un flash. ¿Geben a alguien? ¿Has visto tú a alguien? Hay una ventana. Hay AWP y hace ventana. No, 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 no. Lo siento bien. Apoya, apoya, apoya. ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Luiso, loiso, loiso! ¡Que voy a lanzar fuego, coño! A otra vp en ojos que veo que hubiera. Podría aguantar, ¿quí? El ojos, ojos. ¡Ojos, ojos! ¡Ojos, ojos! ¡Aven Sou! El 64 le he quitado al de la cz. Guarda si quieres, eh. Siempre ha reventadillo, eh. izquierda, 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 ¿lo has visto? ya huye, 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 huye tío, me he venido por arriba y he tardado un montón no, no pasa nada, no pasa nada yo ya que os habéis avisado lo de la vp, tío he smokeado arriba, lo que pasa es que tardará de Dios y Luis lo primero es que ha caído abajo ha caído abajo Javi el humo pero si tengo que plantar que hago plantones en el agua vale, pero estoy atrapado con una vp y te va a me disparar si estaba moqueado eh, Javi, te digo que no habías moqueado bien ha caído abajo el humo ¿cuánto vp suena todo esto? a ver que... había caído abajo, digo yo porque asomao a mirar y estaba el humo abajo miro yo la bomba a mirar donde la he dejado eh miro yo larga mmm, uno en el nexo con ovp buenisima habéis limpiado ah mierda, me has plaseado dentro o fuera, a la derecha he tenido una de fuera a la derecha he ido para atrás uno es larga yo no larga nada joder está en punto eh que malo soy tío cuando quiero están aquí eh, están apoyando aquí espaldas no van a entrar estoy mirando yo espalda se lo preocupo hay uno se mal estoy la virgen hay uno a la izquierda chicos coño menos mal vamos a donde no está el peligro voy a coger la posse de shoki ahí es en plan balcón, balcón está aquí, está aquí está aquí conmigo eh claro una briso y me mete 10 de vida abajo está aquí abajo si veis la que he fallado me voy a retirar del mundillo de la bote si, debería pásame la dragon lore anda toma yo tengo mi AWP pero lo he recuperado toma shoki he recuperado mi AWP shoki, toma tengo un taser voy a guardarlo no me voy a gastar no acepto devoluciones ah no, esa es tuya es verdad ah bueno, sí, es mía pero la tenías tú la he tropeado yo cuidado que ahora rusea en medio eh yo baja ya una puta de corto lo veo en el wildfire hay uno, espérate larga nadie eh está en el nexo uno eh voy a lanzar en el nexo le he dado con la piña espérate seguramente uno en baños es moqueo baños no, nexo y rebota espera, te hago piña, te hago piña va en baños todo dale ojo, ojo, ojo si está a ser es mío, mío que lo tenía me ha quedado escorrando ya y este es moqueo? vámonos, átomos la vida en el punto de gente creo que ha habido una OVP de ellos eh yo creo que también, no estoy seguro no, es el azul no, el azul no tiene OVP no hay un OVP por aquí y ese vale, buenísimo el banco no veo nada buena planto para baños poquito a poco que decías Black con la OVP que decías Black con la OVP? ah bueno, a ver a ver ahora te tiene que dar, ¿sabes? vamos, vamos, vamos eh, ¿quién tiene mucha pasta? yo tengo... rula, rula shoki te subo te subo ah chicos, tres ronditas más montame el dólar cuidado el de Nexo que siempre tira la flash esa aunque la tía más este mapa es CT a saco, ¿no? eh, a saco no pero es CT es de palotache yo te va bien medio, medio rusean eh ostras no puede ser que vaya a puse al humo el cabrón no ha cogido mi arma, eh no ha cogido mi arma, eh ostras, vete, vete, vete se van para ver, se van para ver 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 corre, corre, corre claro, vamos hay una Nexo, cuidado, eh hay dos creo que van a coger mi OVP se me ha puso al humo el hijo de la gran puta uno aquí en punto, eh aguanto yo espalda, ¿o qué? ¿Dónde? ¿Punto dónde? hay un camión vale venga, tío, me da con la OVP di no me jodas, tío cabrón que puse antes esta... banco y camión si, banco y camión ¿qué? lol han rotado rapidísimo facheamos ahí ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? que vaya a entrar un va solo hay un drop para mí si es posible no drop, 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 drop toma, toma ya tiene, ¿no? vale dinero, dinero que no se me... que sepáis que lo último no vamos a ir lo único que tiene cuidado es con smokear el este una vez ya nos hemos colado porque el de aquí es muy malo, ¿vale? tiene WP creo, así que cuidado está esperando pusha en medio creo han tenido una fase por aquí no veo ya os digo, los de B son bastante malillos gente en corta de B, eh menudo caballo uno en larga, uno en larga uno en larga con... con AWP uh, en B hay más peña, eh ha venido mucho en baños, eh está en baños baños reventados eh, está por fuera en larga a 22 vale, hay uno en los barriles estos, eh larga a 22 de vida ostias, sí había dos ¿es de aquí ves? hay uno en rampa, ¿vale? uno en rampa y el otro en los baules estoy colado pero tío eh, ¿me vais a ayudar? está ahora a la izquierda, ¿vale? hay uno en los baules estos toqui, powa hay otro más ¡Pues está en rotas! joder coño, que puta bomba tío plantate hija puta uno maseta detrás ah tío que mal tenía que haber plantado hace media hora pero es que no sé por qué no me plantaba tío está dentro del... de la zona ilusiones black nada, que... me he fumado un porro antes de jugar porque... creía que había uno en un lado y no no, he matado ya uno pero tenéis otro ahí abajo en la piscina hacemos un plus de la vieja historia ahí está en la corta no la cubren muy bien, eh voy a flashear, voy a flashear voy a flashear voy a flashear y voy a flashear no flashear una arriba corta me la da a mí joder más chico me cago uno veintinueve en cuatro hace de vida dos en corta uno de vida uno de vida detrás vuestro uno de vida detrás tuyo y el de ventana que se mueve la ventana en discreta en corta en corta en corta al chipapas me has visto abajo no sé al chipapas eso me gritáis al chipapas bueno, gritáis voy a... yo miro larga con el AWP yo voy a ir yo voy a ir yo voy a ir el señor te está riendo me río por la chorrada en verdad vienen aquí eh uno medio ayúda 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 dos, tres medio nada, derrib oye, está flash hay uno por aquí eso tengo cuidado tres medio uno globos venga, what? me he colado como que tres en medio y uno en B uno en B segurísimo lo habrá pilao ya o sea, estaba en nocos no me salen las cuentas me he cargado ya uno tres en medio y uno en B quien como me mata sea... chicos, necesito ayuda eh estamos yendo por conector a la derecha a la derecha a la derecha se ha caído a uno eh andra o puta muerete joder, se va a morir alguno tío? con tres, le he dado pero bastante pones dos en tres si, si no sabes cuantos son Y escuchéis muchos pasos decir muchos aquí abajo No, no, yo no diréis tres porque No, tres no, no, es imposible ¿Y quién mataseado, tío? Uno en B había ¿El cuarto que había vivo? A ver, uno en B había tres En B Vale, y yo me he cargado a uno en conector Javi, Javi, escúchame Puse a larga, ¿vale? Dejad de hablar de eso Un en conector reventado Le he pegado caso y va a la normal LOL Ponte uno No vengas aquí abajo Vale, van para medio Hay dos, hay dos abajo Me mete, tío, y me ciega Exacto Dos escaleras La Black no puede más Hay dos reventados, ¿eh? Uno a treinta y bueno Y ya está ¿Cómo puedo hacer el rezar a que vengan a B? Aquí ¿He escuchado algo? El tren, calla, shit Sí, está un tren Ahí tienes arma A la derecha Sí, a la derecha Al fondo, ¿la ves? Guárdala Madre mía, qué arma Ya forma Es gratis Es gratis Yo lo hubiese guardado, sinceramente Pero falta el con sin chaleco Ya, pero bueno, igualmente puede llevar alguno Una eco más Last Auto más Falta el boost ahí El boost donde era, ¿eh? No, era allí, ¿no? Bueno, aquí también se puede dar Aquí hay dos boosts, pero Lo importante es el de B, que ves todo Es que ese partido, tío Dando mochazo con la scout Voy con lo mío Con el pixel de ese, ¿no? No sé, si quieres voy con una Una VP Aquí Nadie aquí, ¿eh? Vale, hay uno, hay uno Vete, vete, vete Tres, me quedo sin balas, tengo uno aquí en ojo, ¿eh? Catorce en uno Me retiro Uno va en conector Nexo, otro larga y dos en Nexo Pero si me lo dices antes, ya, hostia, a 50 A 50, dos conector Ya, pero que aquí tengo uno Dos conector Cállate la boca ya Dos en conector a 50 Me habían abierto la puerta La puta, muere Buena, Soki Él sabe que tenía uno, ¿eh? Claro, si es que no puedo Poderme mirar mi otro, tío Si me la hago, tío, que rabia Estoy a 7, puedo con todo ¿Te manías? Me voy a tirar un smoke táctico Tienes unos 50 de vida Un smoke táctico No es lo esperan Ha plantado, pero Ha dejado de plantar Hostia, herve, lo has Cheto, cheto Sabes dónde está, ¿eh? Sabes dónde está Y deja de mirar con el Warhack Dejar de jugar, dejar de jugar Alhack En camión A tu izquierda VB Lo toca, ¿no? Lo toca, ¿no? Lo toca, su compañero NS Bueno, ha sido, en verdad ha sido Worthy Sí, en verdad sí Pues eso, miro en larga Que alguien me apoye en baño Si me digan cimental A ver, yo en B Soy autosuficiente Mientras no me rusen 5 Yo en conector Que voy con escopeta La XM esta El moqueo O aquí Coño, que susto me has dado Tiene una flash en B Pero no vienen Aquí, atravesando Tiene el pixel en el tubo No sé si puse al spot larga Porque es que nadie ha mirado No puse, no puse Y uno en medio Va para... Otro larga Tengo abatido Eh, puerta, puerta De correo Uno larga, uno larga, ¿eh? ¿Pero por baños o por dónde? Por conector Vete a punto de A Te voy yo Si rotan me quedo yo aquí, ¿vale? A ver si escucho algo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Piena acá, piena acá, piena acá Es el artefacto Yo compro un M4, no compéis Uno de vosotros, no compéis Ya está Las A B Creo que viene ahí Este va eco y está reventadísimo Pero tío, pero tío, pero tío Que se me meten por abajo Claro, no podemos mirarte abajo Eh, LOL Esprintando con la Deagle De 81 en 3 Hola, hola, hola Míralo, míralo Míralo Está 20 ese tío, 19 Voy a Jiven Voy a Jiven, ¿vale? Cuidado, guías Larga, larga uno, larga uno Creo que es de la bomba Bueno Larga bomba, vale La bomba es larga Bomba es larga No sé cómo ha hecho eso Callar, callar Bomba es larga Estaba reventadísimo, tío Me ha dado unos bajones de repente Espero que en el vídeo no se note Tengo que lanzar flash La balanza abanduco No, creo que sea el otro Ahí no, que va a volar X-Gen Tactics ¿Quién ha abierto puerta? La casa de luz Puerta, puerta Gente del conector Deploying flashbang Uno medio Cazado Otro más medio Otro más medio Está por... Por esto Que no me sale Eh, ahí está Globos He rusado el humo, jaja El larga no aparece nadie Chicos, la cara es el mejor regalo del mundo Me han traído un paquete de tabaco Muy bien Encima en el vídeo diciéndolo Luiso, de puta madre Qué listo eres Vas a morir el primero encima Ahora ya veis, chicos Como el tabaco mata Y va a morir el primero No fuméis Sí, la 15m está hasta rotísima Para esa posi Gracias ¿Veis? ¿Veis? Ha dicho Las balas hacen menos daño que el tabaco Me puchan, me puchan No, no, no puchan No, no, no puchan Aquí no hay nadie más, eh ¿Veis, chicos? Como a morir el primero Sí, tengo uno más aquí ¿Alguien me está mirando baños? Eh, uno medio, por favor, ya Apoyo Black, métete por baños, por favor No me dejes de cubrir en medio Porque tenga peña con el torno Puede mirar todos lados, tío Hay gente en Conector todavía, eh Aquí hay peña Piscina, piscina, piscina Dos en piscina, dos en piscina de medio Seguirá teniendo una abajo, eh Está uno reventado Vale, dos más, eh Nexo y piscina Nexo y piscina ¿Qué es piscina? Piscina es el medio O sea, piscina medio Ahí dos piscinas La de rampa y la de medio Creo que he ido en octubre A tu derecha En el spot ese Izquierda Izquierda Creo que en corta Después de ninja Loool ¡72! ¡Pero si le he dado a la boca! Fuck off Solo goba Yo le fuese echado el humo Fuese enganchado la huma Y fuese parado Y que gasté bala Te quedas campeando Con la esta En la esquina Te sale Por miedo Decirme cosas bonitas En plan Nice try No, no No, no A ver, los de aquí Están muy furiosos conmigo Así que ya no me voy a asomar La he caído mal el humo Gente con el top No, tío Pero que cojones, tío Uno corta ya, Shoki No tenemos Como jodido Está en agua De corta No, está en corta, corta Otro en globos Estoy puseando larga, ¿vale? Vale, tienes a uno en globos Me voy a quedar escondido aquí, tío Es el de corta Estoy a 20 de vida en conector Vale, espérame, espérame, espérame Hay uno en globos Uno fuera de, en piscina No, vuelvo al conector Le he quitado a 12 solamente Sube, no Baja, baja Baja Está abajo de conector No me, le he oído tarde Shoki estaba en larga O sea, a saber Tiene un tiempo para hacer lo que quieras A dejar de jugar, va Tenía bomba él, ¿no? Sí, tenía bomba Aquí está Ah, tío 26 solo No pasa nada, buena, buena Dándole emoción a la partida Vamos ¿Qué hacemos? Ganar Granada medio Venga Pasa, pipa Rainbow A medio no se me oyen tanto O sea, va a tardar un poco Pero para mí, ¿por qué compras? Porque yo voy con una escopeta a medio Y siempre me hago peña, tío Venga, va, va Las escopetas de un montón de pasta Pues lo he comprado Te han reventado Tienes uno en medio Tentra, por la puerta Puerta, puerta, puerta Allá ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Madre mía Había una ahí, Luis, a tu derecha Más no podía hacer Pues yo estoy a 13 de vida Avanza, 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 eh Que, sí, sí Bien eso Yo estoy a 13 de vida Contra 3 Javi, que la había metido yo a ese 26, eh Que ya lo sé Que me lleva fumando balas todo el puto día Yo no estoy matando, tío No pasa nada No rellen, no rellen Confío en José en ti, Sous Sous ha dejado las fuerzas en el streaming De que hemos hecho antes Ahí se ha reventado Los nervios del directo Voy a rusar la piscina en el medio Porque llegan Nosotros llegamos un poco antes Yo voy a pusear el largo, eh Aguanta, a mí atrás, tío Es que tenemos que escuadar más atrás No, a ver, a ver A ver de vez en cuando Otro más Buenísimo Buenísima, chicos Nos hemos liado Hemos rusado aquí Buenísimo Lo que yo es un decoy mío No, no, no Es un decoy No veo Está al fondo del todo, chicos Está por parque Sí, por parque Lo pillo por detrás Tengo bomba, tengo bomba Ahí estaba Vale, Luiso, cógela Cógela, cógela Porque no tengo Las flashes no han tenido ni osolas Así que estaba por aquí Madre mía, el rusaito Ahora viven con miedo Ahora no van a rusar Eso que ¿Me compras M4? No, 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 no Bueno, sí, sí, sí Con la AK Tú para cubrir larga mejor Yo en B con la M4 me vale Estoy ¿Uno puede largar y yo voy en medio? Venga, pues yo largo ¿Medio qué es? Medio es donde voy yo En baños En baños Mirando el puente Creo que vienen aquí a hierro Dos trasas han metido Buena Buenera ¿Hay más gente? ¿Me escucháis? A vos, vale Cúbrete, cúbrete Bueno, vale Ya está Una más Unen con el Thor Muerto con el Thor Vamos Aquí no entran ¿Han forzado o con qué iban? Sí, sí, este iba con un MP Aquí hay una AK Aquí hay una AK ¿Y alguna? ¿Han matado yo con un MP? Y iban forzados, sí iban forzados Bueno Venga Pues esta sala tenemos que meter, ¿no? Por Dios Un poco más si va a volar haciendo manguerote Porque la M4 no tiene más balas Que si no Se me están poniendo todos en la mierda Yo en conectar Estoy causando terror en conectar Con la jopeta Con elctor ya saben que Que ahí no pueden entrar Y aquí en B se comen piñas Y quieren rusar Loool 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 What Loool ¿Por dónde va? Van para baño, creo En su base no hay nadie En spawn Van dos, hay dos, hay dos aquí Voy a parque, voy a parque rápido Bomba, bomba Voy por spawn a parque ¿Qué hago si... Cogeré la OVP, no os olvidéis Estoy yo, eh Estoy arriba en Nexo parque, yo Estoy dando la vuelta ¿Dónde está la OVP? Cuidado que no puede hacer la trama, eh No, vengues comida con el Thor Está aquí ¿Veis coger la OVP? He escuchado la mirilla y digo Aquí no hay ningún OVP No han plantado, ahora no han comprado Así que ahora tienen armas Vale Toma, bla Yo puedo dar dos cosas Pero bueno, tenemos que comprar Eh, Luiso, vuelvo a larga, ¿vale? Sí, sí, vuelvo a larga Vuelvo a larga Incluso yo me cumplo a la OVP Pero larga me lo piquean, eh Si quieres más es... Ya, pero dejen larga Larga yo creo que ahora van a piquear Ahora no sé por qué me da el kill Sí, sí, yo siempre la silenciadora, tío Galácer Galácer, pepate Me viene muy bien Porque meto un spray a saco y pillan Las en medio Están aguantando, eh Deploying flashbang Grenade out Ahí voy para atrás Pusea a larga, ¿vale, Luiso? Sí, sí, pusea, pusea Dos en parque... ¿Habéis reventado la puerta? Han sido ellos No, gente, conector, gente, conector Van a puerta, van a puerta Uno, uno en baños No, tío, baños Pollo Ya, pero avísame antes No podía No, pero lo he visto, joder Lo he dicho en el momento en el que lo he visto Es que da el de baños Larga, larga, larga Vale, está a la derecha A la derecha Bueno, soy buena Vamos, que esta mapa se me da de culo, coño Estamos jugando todos bien Vale, yo he pillado, vuelve Vuelvo a medio, ¿vale? Pollo largo A mí me da que va aquí haciendo esto Porque ya han visto La única que han venido a ver Yo creo que igual ahora Lo que van a hacer es aguantar a saco Porque yo he visto que muchas rondas Estaban aguantando un montón en ojos Y ya no vienen a ojos Van directamente todos a baños Entonces... Creo que ha sido desde que hemos ruseado Desde que hemos ruseado ya no vienen aquí Medio, medio, ¿eh? Medio flash Flashes, ¿eh? Aquí, flashes De miro corta, de miro corta Gente en aguas, creo Creo que es flash Vale, flash entero Aquí hay varios, ¿eh? En puerta hay uno En puerta que haya pedrón en aguas Van con Deagle, ¿eh? Estoy para atrás Vienenme, vienenme, creo, ¿eh? Globo, no veo nada Escucho aguas, escucho aguas Ojo por corta Agas Puedo mirarte corta yo Están por ahí Tengo una gala y creo que en conector O sea, vosotros No Corta, corta y aguas Si, hay una gala y en conector Lo veo Dos mínimo Y corta y dos Dos, dos en conector Uno en conector Menos 76, sale Dos en, dos Hay uno en conector No, me dais de la primo Puerta, salía Puerta, salía Ah, entra, corta Corta, corta, ha entrado Voy para Fiben, ¿vale? No, no, me ha visto Que hijo de puta, tío Está en B En B tienes uno Guau En corta Tiempo, ya está Tiempo, tiempo Me da tiempo ahí, para arriba No te ha escuchado, tío No te ha escuchado, tío No te ha escuchado, si no estaría disparando No 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 Si, en serio, tío No, le he Si, la habías quitado No, le he Ya la haya What 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 Y el otro poniendo ya GG Joder Si, si Si, eh Yo, yo tengo pasta También Hostias, tío Que puto robo Hala Tú, que estoy temblando LOL Esa ronda Vamos Esa ronda Que valorarla, va Asomo Asomo Abajo Asomo Asomo Estar esperando Siempre Ya Estar esperando Por abajo Nada No me dejéis baños, por favor Puro mi baño ¿Qué tengo abajo, eh? Podemos bustear Nada, chavales, eh Podemos bustear Si quieres Depende Que lo diga Abajo No, 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 no Nos busteamos Si quieres Ven, ven Que nos busteamos Y así ves En plan Lo del medio Globo es uno Nah, eh Creo que van ahí en medio Tal, eh A mí en la Venga, tío 76 en uno Conector Tiene escopeta Está en conector A la derecha Cuando entras a la derecha En la habitación Silla Rara Uno ojos Estaba Dos en globos Ah, que putada Ojalá que lo hacéis Voy por su spawn, eh Así me dejan Están aquí ya Buena Larga no estoy mirando Voy por su spawn Voy por su spawn Sí, mira a larga Mira a larga Deja a chubar en medio En baños En parque ya casi ¿Por dónde voy? ¿Por dónde crees que vaya? En conector había uno Mínimo Abajo ¿Con dónde? ¿Por conector? ¿Por conector? ¿Qué he dicho yo? Si he dicho yo Le he quitado 76, eh Me hubiera sido mala suerte Que no me lo he encontrado He oído uno en el spot Abajo de agua ¿Qué fumada? O 65 en corta ¿Qué fumada? ¿Qué fumada? ¿Qué fumada? No, dos en corta Dos en corta Dos en corta Los dos, los dos Saca viva, saca viva Que uno está reventado El otro, el otro también está ahí Lanzo en moque y flaso en moque Ojos o abajo Abajo, abajo, abajo Derecha, derecha Derecha Black, derecha Yo que sé, tío, yo que sé Hostia, qué puto robo lo que antes Por un pelo, ha estado muy bien Qué pena, te la puedes no haber ganado, tío No sabía dónde estaba, tío Tío, la derecha, coño Ya, pero que no me sé Te lo he dicho al principio No me sé los spots de este mapa Que son dos manos La izquierda y la derecha, tío La derecha Ha estado bien, ha estado bien De todo modo Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima, chavales